¡Suscríbete al canal! 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 Desde todos lados, puedo hablar de América, cualquiera de los lugares, Loro, Aradjubikana, Asanteni. ¿Qué es el nombre de Jirani? Kim, Kim, por favor de todos. Kilo también. Es solo una canción muy jovia. Mucha la niña. ¿Qué es el nombre de Jirani, Asanteni? Gracias. la ciudad de la ciudad de Guadalupe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias. 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 Por favor. Blvetve. MIKE. Black beautiful人. Yen. Patuona. Desar mooi. Bobov. Ivampoon. Wooni. COLLEFP. Marine. Bay. Nothing. krallicles. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 La gratulina 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 Gracias. Muzica 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 facharte cicat Nagaman il leiba il las re rangas adelante hay facharte ¡Gracias! 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 Tena maria, nijina tukufu, mafura isha, nina tutuliza, malaika bikuni wana limba, usikuna mchana wana limba, wagisema ave, ave maria, nijina tukufu, nchina la. Tena maria. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tunaomba malipo pote ya libo Uweze mungu, haweze kukiri makosa na uweze ukamsame yeye Hili na mwenyesu mungu haweze kutufu Tuna itachi wewe siku ya leo Tuna itachi tunakualika rasmi mungu yetu Ututangulie na mungu upaki nyuma yetu Kando kando, utusinkire mungu na wema wako Tuna itachi wewe siku ya leo Kwa hivyo mungu, tunachikabidisha mikononi mwako Bamoja na wale wensetu wangali njiani Uweze kuasaidia wapate sabari njema Utusaidia kutoka maali hapa mungu Baka tutakapo tamatisha kika tutasema ni wewe Na hii ni maombi yetu Katika china la yeso kristo Tunaomba na kuwamini Amen Asante kabisa basi, naomba kwa isani Na eshima nduguwe tuloro Asoma kepe pole pole kitapishe Kwa hivyo asoma nafasi ya familia yikuwapi Wale wanaosika kupanga, tufadhali DJ weka muziki pole pole Washa mwali mwilufi ya da wa direct mahali penye familia munaka DJ pole pole chibege mwotipapichu Chibege tipshim pole pole tu Asante kabisa basi, narifio kwamba mwishimia wetu Mwishimia mbunge wa kapsareti kwa situenzi Akwanchi toka cha Mbunge mbunge wa kapsareti kwa situenzi Mwishimia oska sudi Chayari amepana ndegi, anakuja mali ya patafudhali Akwanchi mbana baraitoka natafudhali Akwanchi mwishimiwa Kinyoro chanti kemii mali moja pa moja Na weze kumaliza sheree mapema Hili aweze kuondoka mali pengine ya mbazo Anayitajika kwenye inti ya Kenya Kwa hivyo atafudhali akwanchi toka cha Akwanchi toka cha akwanchi Akwanchi mbana baraitoka Akwanchi mbana baraitoka Akwanchi mbana baraitoka Akwanchi mbana kwamba tuweze kutoka malipale Tukuja upande uwa ema Hili mwishimia wetu Akwanchi mbanchi 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 Apo kwa shule apatafudhali Kwa hivyo atafudhali Naona seminarians Pamoja na katekisitome ingia Kalibu sana Kwa hivyo atafudhali Na seminarian amon Welcome so much sa In the ceremony Ya mwishia nduguetu Lawrence Leskimoi Kimboi Loro Kwa hivyo atafudhali Kwa hivyo atafudhali Tafudhali wale ambao mkopale Jutafudhali Chicha katakali Hapaka onya mitokan Asoma anogune nobiche Mwishimia Anaingia nandegi wakatu wote Kufika mali hapa Kwa hivyo DJ Weka muziki pole pole Tukipanga mwandu Kidogo Familia wakiendele gujipanga Yes, no muna hiyo Aye, DJ DJ, nima rifiwa na watu wa media kwamba Atayaraka hiyo Tafadhali, nima rifiwa na watu wa media kwamba Mwili tayari itafunguliwa kwa minajili yako Tafadhali, itafungua mwili Ili watu wa media wese kukapcha mwili Wese kukapcha picture pale Ichonchi pole pole nyoyitina kimnon Tafadhali, uangalia mwili pole pole Atumai kwamba familia mdatulia Tafadhali, akwa anche mingwen Asome kwa 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 pole pole tu mwili tafunguliwa Yes Sawa-sawa DJ, DJ Amali 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 No Pala Tub Powell Atrka Jame Pe prima Tub Desamp Jame Tub Kwa Dube Yea Terpo Nima To ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya estábile conmigo Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Kama ujui wimbo piga tuma kofi kwa hiyo rithim na mna hiyo, very good. Ni nyumba ya salam tuwelezo tena tumwabudu. Tuingie nyumba ni mwa wana tuwelezo tena tumwabudu. Natu mwa wana tuwelezo tena tumwabudu. Tuingie nyumba ni mwa wana tuwelezo tena tumabudu. Tuingie nyumba ni mwa wana tuwelezo tena tumabudu. Wajina na mwa wana tuwelezo tena tumabudu. 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 Gracias por ver el video 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 Unipungu 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 Ita ye yukam Neno la kebwana imara Lita simama Simama imara Jilinde neno la kebwana imara Imara kesha ki lasi Ku uombe uombe nutasi mamang Mapendo ya mungu tumejam Roho wa kwe di Imara yetu daniyake Awe muri simama Simama imara Satchi ni sara Jilinde neno la kebwana imara Imara kesha ki lasi Satchi ni sara Kusimame hivyo Tumalize sala Sala ya waumini Tumombe huyu ndugu yetu Kwa buwana wetu yeso kristo Alia sema mimi ndimi ufufo na uzima Tua kuomba umweke miongoni mawatakatifu Na wate ule wako Huu ndugu yetu Yelisafisho kwa maja ubatizo Na kupakwa mafta matakatifu Tua kuomba utusikie Tua kuomba utusikie Tua kuomba mpoke mbinguni Huu ndugu yetu Haliya kula karamu ya mwila damu yako Tua kuomba utusikie Tua kuomba utusikie Sali kwa ajili ya wale wote wanaotesua Ili wasifikiri hata maramuja kuomba Wameachwa na mungu Tua kuomba utusikie Tua kuomba utusikie Sali kwa ajili ya ndugu zetu marehemu Ili mungu mwenyezi ya pende kuapokea katuko falma mbinguni Tua kuomba utusikie Tua kuomba utusikie E mungu mumba wetu na mkombozi wa amini wote Uzijalia roza marehemu maondolea dhambizao zote Kwa maombezi yetu apate msamao lio tumaini daima Tunamba hayo kwanjaa kristu buwana wetu Amina Si tuketi sisi sote Santeni sam Santeni sam Gracias. 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 Mara ya mwisho, wale wako na mpesa. 0720914494. Tandiga Cornelius. Cornelius. Very good. Cornelius. Bas, wana waya tuendele na. Wana wupoge, wana wupoge, sawadizwalesa. Wana wupoge, wana wupoge, sawadizwalesa. Sawadizwalesa. Walia ya makotil, sawadizwalesa. ¡Suscríbete al canal! 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 Amba, 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 Yahweh. Amba, 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 Yahweh. Amba, 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 Yahweh. Amba, 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 Yahweh. Amba, 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 Yahweh. Amba, 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 Yahweh. Amba, 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 Yahweh. Amba, 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 Yahweh. Amba, Amba, Yahweh. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 El Centro de Corea y el Consejo de la sofía de la comunidad nacional Este es el Centro de Corea Cundida En el tiempo, la gente se ha llevado a la escuela de la ciudad, con los niños se han llevado a la escuela. En los niños se han llevado a la escuela. No, 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 no. Porque, en los niños, no, 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 no. . ¿Qué es lo que se dice? la familia de los hijos de la muerte por el enemigo por el enemigo me aportes a moodya manasana ah alexina tena por el enemigo con la ucibe saco ni saco ha 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 nico sinasas ha 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 pero el enemigo aqui la ley se el 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 en el caso de donde se hace des hogares, se rompió en lavejana. En este caso, los propios de la lena, la los que les denuncian se encontraron, me parece que sea una de las personas con la clase de asesca. Todos los propios de la vida, los propios de la vida. Entonces, la gente no es más fácil, donde semetió en la vida el mundo se encontró cuando era de asistir lo que lloraba porque debieron que quizás no hay gente que alguna vez que empezó aopener los otros lugares los otros lugares se dan la mejor que en los lugares simplemente y pide En el momento en que la gente se presenta en la ciudad de Guadalajara se presenta en la ciudad de Guadalajara. lo que le conecta mani metafo acai atlaliple inglenia metafo ronon a te que a te coro venga conina color a metafo a bigot conan can ya no ay tamatua y wakati never meret monga tanic la clear glaneta gawanda this so pasa la vaga la torta mungu neta capana cut up through one people loro a one el visión también el caro con la sana con el doncio de la jove a la tienda play a gino con la familia badal animación de la verdad a summer con el equipo cabeza mc clemento go to the co interact a so my end of daily if we've taken a kilo go a mali penya microfonica mbali sana de la ley ok cujo ya para el of camera mta penduca mongoleo pende a juu sasawa garibu sana mzebetu garibu sana chukua de kamoja de kamoja sabadhali alafu mjomba, hawe garibu angol, mama ee, njipaka moko familia ya nduku yetu chimiwa wale wako hapa na sisi siku ya leo mshima sudi, mshima wa inaina na wale waishima wa wote ngowa umbele saji kwa ni hapa njipo chani ye njipaka marafiki huko inje kidoko lakini haifiki mbali hapa tukaribu ninge penda kusema poleni sana kwa yale ya metendeka kwa uyu nduku yetu loro mshima sudi loro sulilelewa na ee kwa mlima loro alikuwa mbidoko wangu alisaliwa nikiwa standard 2 in 1985 loro nikichana ambaye hakukuwa nashira na mtu yote ni mtu walikuwa nabidi ni mtu walikuwa nangangana kwa mamboyakti alikuwa nafanya na hakukuwa nashuki na mtu ya yote sukumoja loroni limulisa tukiwe lore nduku uyu awa watu wote wale unatembea na au uko mimi zichawana mtu wakutembea kakitumu kujuu na mtu kiasi hakaniambia petu ya lapana nikwa na watu wengi yapa lakini bado bado naangalia kidoko nimoni kuna mwete ambaye anawasa ingia kakitumu kwa ametuma kwa hapa mtafika hapa chini lakini nasakupanda yomulima uko juhu kwa ufupi loro alikuwa mtu wabidi alingangana alikuwa mtu ambaye alikuwa nachali watu wake hapa tukiwa na shida hapa nyumbani alikuwa na ulisa nduku sangu tufanye na mnakani mamboyetu ya nyumbani ya ende vizuri lakini kwa sababu ya sasiginda uwezo atuna lakini tunashukuru sana mweshi mwasudi ulikana e ulimsaidia ata aliniambia siku ingine ile nywele yake ilikuwa kukwa ni mweshi mwasudi alimambia atoe nikambia ato uko kwetu atunanga na hiyo suriku so kwa sababu uyu nduku yetu uyu anaitua cheshu cheshu hako na sura ya loro na hako na ya sura so ngeata chinyon fanya kazi batu ma brodo seloro ikon sapabu karekai ingonien loro karekai ingonien loro karekai karekai mweshi nagana so konga sana a la konga as konga sana ato el professional den titula y atingir a mamá de la mamá alofo milita y a todo ombra les sites y wakini machú rica ma mesmos sudi a wakini one belasaje tom sivieso cristo aymaname léle a la lola yacau dogo téné jacé le poli apagia el folio romana oye a caja caja de la pola poling coloro aumune de loro guanama loro que cana new family no need new yorkic acapsa le collecte nature a concatené cataracta congling with my sudi on with sana mu a ter a lo que yo tenía con un gobernador y asante en el atuario son asante en el atuario a usado en el atuario a usado ni wa a tapasana a ver a lejevai ya wanda por mojima es miwa sudi go wagon wing in engatana anglaire cayone en el mamá que beijo que toro dogo a coo y loro cuás a la glada que sirvo y será como saca la sala alokina y original dogo con y familia que coso marco changó la gente llama batido mi corredor y amigo corredor anamata la y me la voy a la jolie gripe smoke a coca guang fumo so mago in your william chamba get or take a sunday namo guava ricky david kiddie mokuto gambo asada sana mami yone bus come and a teacher town a potable que me the junior president pinko town Gracias por ver el video 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 Gracias por ver... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Uyikijana alikuwa mtu sidani inesafika mahali unesampangia uyu kifo. Ata weja walimpiga ile siku ingine, siku jua ni kwanini. Kwa sabi loro alikuwa mtu wa kudunia yake na alikuwa mtu munguana. Ya muisho, juusi tukiongela loro, ni wakati alikuja kwangu bila kuniambia. I think three weeks ago, alikuja kwangu, nikasikia tu kwa radio call. Kwa sabi haya wako ni wakati alikuwa mtu acabau kutangu. Ata wakati alikuwa dammi HOW n Eles tunuten kwa alto different ways. Nabetiran kwa kuyusa angustwi mata amesi, ni wakati alikuishwa ni ha. Kwa sabiayana radajana no exist, itulia onikuwa docu ya kwa. ella vamos a mandar eso y no hay que jendré after one week aca niandiki mensaje a la ley nipie wala si se kujua sasa uzuri mino kona angalia whatsapp aca niandiki mensaje aca-diambia hile nyumba yangu ya county hile nyumba yangu ya paunia ya county ninaishi wame kuja kututua ni kampe siya sayo no ha watu te haido wala matua kila kitu engine ni guele ya mani wongo uwe ni guele que la vida así que lo proponemos a la vida y le proponemos a la vida y tendríamos que sea para nuestra vida cuesta la vida ya que lo proponemos a la vida y cada una y la vida si hay algo y hazlo se nos vuelve y se vuelve la vida y eso se vuelve 3 4 4 4 5 1 Yosiku atasikulala, nilisikia fibaya sana Andio minataka ni wambie Hi dunia Sio heti lasmu wana pesa Lakini unguana Na tabia yako Inesafanya wewe uke tajiri Uyikijana minataka ni wakikishie Ni tajiri wa ukweli Kwa zimbabu ya hakuana mananumingi Jusi, nilimuambia loro Wewe, sasa nataka wewe Sasa nataka mchesu Akaniambia basa, nipatia paka disemba Nitakua nimepata bibi nyindahoa Nikambia loro na iwa, sicha na yote Unajua ukuni nyuna sawa, akaniambia Unajua kuwa lewa, nitafuti So tulukua na magano na uyu mutu disemba hii Nilimuambia mimi nitakuwende engagement Mimi nitakulipia mahali Na mimi nitakupanga Lakini sasa imekua Batimbaya Andio minataka niambia wazasi waloro Na relatives wote Poleni sana Uyu jamamu li musa Lakini yalimuja kakua rafiki yetu Na kakua rafiki ya kila mtu Watu wengi yata Facebook ya Nairobi Nikuwa na angalea na shanga Iu watu walijua loro wabi Kila mtu walikuwa Mungajua uyu loro Kama wangekua na juanga mtu watakufa Uyu angeweko kwa hewa Mutiota simpate Kwa zimbabu Halikuwa na watu wengi sana Na dosisi tumekuja hapa Kusema pole Kwa familia Pole kwa jirani Na jamii ya loro yote Na kila mtu Na Tulifanya Awa watu walid request Wakasema tufanya rambe Mimi nikakata Nikasema loro Atuwe simfanyia rambe Tutafungua Whatsapp Na kwa hiyo Whatsapp Tumechanga saidi ya 1.9 million Hawa tuwote Hakuna mtu tulidisha pesa Kwa hiyo familia Sisi wenyewe tulueka Kwa Whatsapp yetu Tukaweka Na mtu walikuwa Anajisikia kueka Naweka Na zasuwe tulikuwa Na marafiki wengi Kwanza mupoke salamu Ya kipchumba mrukomen Waziri wetu wa barabara Angekuja na mimi Lakini Halikuwa naenda Kule nyandarua na president Kufungua barabara ingine huko Hamesema pole ni sana Halikuwa rafiki ya loro Wa ukweli Pia nimetumu Narambilambi na chelui Waziri chelui Pia hamesema pole Hata halituchangia Halitupatia ilufu miya moja Hamesema pole sana Narafiki etu mgini Ndoto jifte Ndama rafiki wengi Wenye wangetaka kuja hapa Sia atisisi tumekosa na fasi Awa wana biyashara Wamekosa na fasi Kujamusi Yore tu wana hitu Ati watu ya usiku Hakuna mutu ya usiku Mwenyana besa Hii watu wamefunga biyashara sao Wamemon loro Kwa hiyo wiki moja Hakuna mutu wamefanya kazi Ndyo sisi tumekuja Kusindikisha hui loro Rafiki etu Na nikienda kwa upande Ya maendelewe ya area hii Wana jwani misikiya hakuna ibraa Na speaker wana nyenyyo ya po ati Kwa hiyo wako ndyo uli toka Mimini nataka ni ambio nyenyye Aba nye kuna maneno Ukiona mutu wana toka adship area Ndiyo nangka akona rada Kwa hiyo loro wale wachanganyo ajajinji ote Kwa hiyo loro wana toka mali Sin Akona Super Kwa hiyo loro wako ¡Suscríbete! 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 Mimimi nimejitolea Kwa kiongosi watao Kwa kila mutu Mimina naenda left, mimina naenda right Mimina naendo huu, huu, huu Mimi ndio Mimina mutiawe Wakioa, wananeita Wakefanya nini, wananeita Hakuna kitu, mimi nasumami hawa So mimi kama Mimina kiongosi ya iwa dosi So ni watu yangu Na kama kuna mutu kuna malalamishi, hakuja nulise mimi Asulise hawa Kama hukuna malalamishi na hawa, unanulisa mimi kama kiongosi Mita kujibu Yamushu kabisa, father Kwa deas na chap chap Mina washukuru sana Nenye ni marafiki ya huko hili Mumetoka el-rate kabisa huko, ata wakati tulukotu naenda Kuangalia lorope, njamekufa, njamefanya nini Mina fuwata tinye wamutandao Dane wambia sana Unajua watu wengi wanakosea Kwa makanisa mengi Usingoje watu wamewakoka wakunja kwa makanisa Inafaa, utafute wale wajakoka wakunja kwa makanisa Kama ata anakunywa changaa, kama anakunywa busaa, kama anakunywa gani Waja hakae pale nyuma, asikie maubiri Asikie wimbo kama hili awalkuwa na imba Hata songa mwenye wa kuje katikati Asonge mbele Mpaka afike mbele kamsa inuwe mkono mwenye wa aseme buwana yesu Asiviwe Lakini uwe ni nani kuja sama atu wageni wa simame, wageni wa gani Wee wachane So Mimi nataka ni wawombe Nyinyi watu Kama wendi kanisani, muwende kanisani Ni mawombe arusa Kwa na mutu wa kwa swamisha ambiye si simami Waja usikie wimbo Kama hili wimbo walimba hapo Ya amani Unaimba namunayo namunayo Mutu wana fry, wana fry Hana juo kumbe kanisani ni mzuri Kwa sababu wa mama wengi wa nenda kanisa Waze wa wengi wa hindi kanisa Na wana wakoba tui mikrofon Wana sumamisha mutu wa kanisa ati kuja sama neno unusineno gani So Awa gana chap chap na kodias Wanafanya the right thing Kusmama na wanyongi Kuka na walefi Kuka na kila mutu Kuka na walefi 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 Pero no, no, no. Pero no, no, no. Pero no, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Chau. Gracias, los hermanos y hermosos, han sido aquí, ¿Qué es la lista de la gente? ¿Has antes de Sana? ¿Has antes de papá mdobo? ¿Has antes de irse? ¿Has antes de irse aquí? ¿Ves? 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 Muy bien. ¿Están aquí? ¿Están aquí? ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no.